Ya no quiero vagar, ya no quiero alejarme Sin tu compañía no puedo existir Ya no quiero vivir, si no estás junto a mí Es un mar de emociones que arden en mí Lamento el haberme alejado de ti Y añoro volver Déjame sentirte a mi lado otra vez Y estar junto a ti Quiero estar junto a tu majestad Sentirte siempre junto a mi Jesús De estar contigo Quiero a cada instante disfrutar Y tu mirada silenciosa en mí De estar contigo otra vez Ya no quiero vagar, ya no quiero alejarme Sin tu compañía no puedo existir Ya no quiero vivir, si no estás junto a mí Es un mar de emociones que arden en mí Lamento el haberme alejado de ti Ya no quiero volver, déjame sentirte a mi lado otra vez Quiero estar junto a tu majestad Quiero estar junto a tu majestad Quiero estar junto a tu majestad Sentirte siempre junto a mi Jesús Estar contigo otra vez Quiero a cada instante disfrutar Tu mirada silenciosa en mí Estar contigo otra vez Quiero a cada instante disfrutar En un instante disfrutar Tu mirada silenciosa en mí De estar contigo traes Tu mirada silenciosa en mí